Una vez más entraron, no es ni la primera vez, ni la segunda, la sexta vez en cuestión de meses. Y sí, la impotencia que te da de decir, bueno, el sacrificio que hace uno día a día para venir a trabajar, pero bueno, ya es como que esto a uno le quita gana y te da gana de largar todo, como quien dice. ¿En este caso qué fue lo sustraído? Y en este caso la verdad que me sustrajeron bastante, porque la semana pasada habían ingresado también, me habían robado solo la caja de registradores, que bueno, estaba vacía, no tenía dinero. Y antes de ayer ingresaron nuevamente por los techos, y sí, me robaron herramientas eléctricas, taladro, un lijador orbital y muchas herramientas de mano. Nosotros hace de septiembre aproximadamente que estamos acá, o sea, no hace seis meses, sé que el promedio es un robo al mes, pero con el atenuante que fueron cuatro en los últimos 25, 30 días. Sí, la verdad, la impotencia es grande, la impotencia es grande porque no sabes qué hacer, y bueno, yo en este momento quiero irme de acá, o sea, quiero buscar otro local, pero no sabes decir si buscás otro local, dejas todo, con tanta mala suerte que en el último robo hasta las alarmas me robaron.